Las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Algunos saben a qué se refiere esta frase? Cuando el chocolate llegó a Europa, se solía tomar de dos formas. Cargado, espeso o claro y diluido. La que triunfó fue la primera y de ahí el origen de esta frase. Con la comida así se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Bienvenidos al único programa donde jugando aprendemos de la comida. ¿Ustedes creen que el chocolate es afrodisiaco? Acompáñame a descubrir mitos y verdades del chocolate. Para jugar con nosotros, síganos en Instagram y respondan nuestras encuestas. En esta ocasión los pusimos a prueba para ver qué tanto saben del chocolate. ¡Vamos a jugar! El chocolate produce felicidad, verdadero, 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 verdadero. El chocolate tiene tristófano, aminoácido percursor de la serotonina, que se relaciona con el placer y el humor. También libera endorfinas, lo que produce una sensación de felicidad. ¿El chocolate es malo para la salud? Verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Su consumo moderado ayuda a mantener el colesterol y los triglicéridos bajos. Se recomienda consumir de 10 a 20 gramos al día de chocolate y claro, acompañado con ejercicio. ¿El chocolate es afrodisiaco? Verdadero, 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 falso. Es un mito. Según la UNAM, esto solo se utiliza para fines mercadológicos para popularizar su consumo. Este alimento contiene feniletilamina, una sustancia que segrega el cuerpo, implicada en el enamoramiento. Sin embargo, por sus bajas cantidades, no se puede notar que el chocolate tenga estos efectos en el enamoramiento. Dato curioso, el cacao, ingrediente principal del chocolate, fue muy apreciado en la época prehispánica. Su valor era tan destacado que se utilizó como moneda de cambio. ¿A quién no le hace feliz un cachito de chocolate? Pues coméntanos por favor aquí en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por aprender con nosotros, jugar con la comida. Síganos en todas las redes sociales. Yo soy el Chef Malacara y nos vemos en el próximo episodio. Tú también puedes jugar con nosotros. Participa todas las semanas respondiendo a nuestra encuesta en Instagram con la comida si se juega.